Tiemblan las paredes y es normal Aunque a veces pienses que no estás El camino está en la claridad De ver más allá de lo real Mienten los que cuentan que vivir Es solo salvar la realidad Sueles confundirte con el fin Y sabes que le extrañas quien se va Y no quiero que te despierte y morir Y no quiero que nunca se deshacendar Y no quiero que tiemble el sol en tus pies La vida es una canción No me la prenderé Nos gusta perdernos en el mar Es nuestra burbuja pequeña Vamos Creciendo a la mar Aunque a veces no lo parezca Siempre nos gustó respirar De esta forma tan casual Sabes me cuesta tanto dar Con esta herida soledad Y no quiero que te despierte y morir Y no quiero que te despierte y morir Y no quiero que mi nacer es acudar Y no quiero que tiemblen el sol en tus pies La vida es una canción Y no quiero que te despierte y morir Y no quiero que vivas en esa ciudad Y no quiero que te despierte y morir En tus pies La vida es una canción Yo me la aprenderé La vida es una canción Yo me la aprenderé